En esta oportunidad necesitamos racionalizar la siguiente expresión 5 entre la diferencia de raíz cuadrada de 7 y la raíz cuadrada de 2 Observa que en el denominador tenemos una resta de dos términos y eso se le llama binomio Para ello debemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado que es esta misma expresión solo que este signo se le intercambia por el opuesto, en este caso positivo Quiere decir que vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2 En el numerador tenemos una multiplicación lineal de 5 por la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2 Y en el denominador al multiplicar esta expresión por esta otra tenemos la suma por la diferencia Y recuerda que la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados De forma genérica recuerda que a cuadrado menos b al cuadrado es la suma por la diferencia En este caso Entonces en el denominador tenemos El primer término que es raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado menos el segundo término que es la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado Detalla que este 2 cancela la raíz y este 2 también cancela la raíz Quedando en el numerador 5 que multiplica a la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2 Y en el denominador simplemente 7 menos 2 Que es el resultado que queda acá y acá Pero 7 menos 2 es igual a 5 Quiere decir que podemos quitar el 7 menos 2 y escribir un 5 Este 5 del numerador está multiplicando Podríamos entonces cancelarlo con el del denominador Obteniendo como resultado final la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 2